bienvenidos les voy a enseñar a usar la técnica de separación de frecuencias para separar la textura de los colores de una capa bien o simplemente para separar la textura para que vos puedas aplicarla a tu composición casi en los pasos finales no para hacer esto vamos a duplicar la capa yo lo voy a duplicar dos veces duplicar 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 pinche duplicar dónde estás duplicar capa bien a esta capa la voy a llamar baja y a esta la voy a llamar alta bien alta el alta frecuencia hace referencia a la textura mientras que la baja hace referencia a los colores de tu composición de tu foto bien le saqué el ojito y lo que voy a hacer ahora es hacer clic en filtro y voy a hacer clic en desenfocar y desenfoque gaussiano y le voy a dar hasta le puede dar hasta un 10 yo le voy a dar un 7 por ejemplo como para que vos veas y después voy a habilitar esta capa que es una capa común y corriente y para dejar solo las texturas voy a ir a imagen aplicar imagen y bien lo primero que voy a hacer es seleccionar la capa baja color rgb voy a invertir y el modo de fusión va a ser obviamente añadir la escala va a ser dos yo te recomendaría que copies estos valores y le das ok y para fusionar esta capa con la otra de abajo vamos a hacer clic en normal y vamos a elegir la opción luz lineal bien y ahora vos por ejemplo tienes ya la textura entonces puedes aplicarla en cualquier momento de tu retoque entonces podrías centrarte en retocar esto y después al final de tocar esto o simplemente podríamos eliminar la capa esta a esta la vamos a duplicar y te dejo ahí en la de ahí arribita la en mi vídeo tutorial sobre cómo modificar casi todo el rostro por ejemplo puedo agarrar y empezar a hacer filtro filtro de cámara rojo paraliza un poco la piel y bueno acá me puedo exagerar a ir con la luminancia más o menos como al 79 puedo ir acá y bajar la claridad esto ya es parte de un tutorial que explique fíjate cómo se está haciendo la piel bien y puedo darle aceptar bien y fíjate que cuando active esto voy a recuperar la textura obviamente a esto le podemos bajar la opacidad un poquito si no nos convence mucho el resultado no y también podemos hacerle clic filtro enfocar y ni se va a enfocar en todo lo que es la textura le vamos a ir sacando pero bueno obviamente yo quiero que me quede algo parecido a esto y fíjate cómo mejora bastante de chaga podría seguir trabajando y podría quitarle las ojeras entonces ahí lo voy a seleccionar y lo voy a poner acá y le quito bueno fíjate que no se quitó mucho porque bueno tengo que utilizar el alert del tampón en su versión aclarar bajo el tamaño obviamente y ahí le vamos a quitar las ojeras fíjate cómo le quitamos y cuando active esto ves que se bueno obviamente acá se coloca de vuelta esto que era lo que vamos a tener que sacarlo un poquito o podemos ir con la goma nada más y volvamos ciertas partes que no nos gusten un control set me equivoqué yo botón derecho voy a bajarle el tamaño y voy a borrar es justo esa partecita bueno acá me faltó de igualar un poquito más el color y hacerlo un poquito mejor pero creo que la idea de este truco de la separación de frecuencia se entiende te conserva las texturas para que el acabado de tu composición final sea muy bueno y te quita bueno obviamente vos podés quitarle algunas texturas que no te interesen por ejemplo que atacan el cuello que hay texturas este yo estoy borrando que dejan muy marcado el cuello o esos puntitos que están ahí les puedo sacar no hay drama o por ejemplo la parte esta de la ceja que no está bien depilada y puedo dejarle solamente aquella parte que si lo esté en fin creo que me hago entender esta capa de alta frecuencia yo la dejaría para el final bien para cuando termine de hacer todos los retoques la tengas como como para darle textura a todo tu trabajo a la textura original que es bastante difícil de conseguir para así este poder tener un resultado un mejor resultado final bueno hasta la próxima chicos